Hola que tal, bienvenidos a la nueva recomendación que les tenemos en esta ocasión aquí desde la terraza Vamos a recomendar dos aplicaciones rápidamente Una para que le den seguridad a sus hijos a la hora de navegar en YouTube Y una más para que se entretengan ustedes mientras sus hijos ven YouTube Vamos a ellas Bueno, la primera es YouTube Kids Esta aplicación está hecha por la empresa de YouTube y está diseñada para que nuestros hijos puedan navegar dentro de su aplicación Dentro de los videos, con una total comunidad Para acceder aquí dice ingresa los números 2, 8, 8, 6 Lo cual va a estar diferente para cada aplicación Aquí explica los contenidos, que es una experiencia de YouTube más segura Mediante sistemas automatizados de selección, bla 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 Lo que va a hacer es que va a filtrar todos esos contenidos Hola Víctor, ¿cómo estás? Luego te saludo, adiós Esos contenidos que no pueden ver nuestros hijos Yo tengo el problema de que el niño está viendo un video Pero les empiezan a recomendar otro tipo de videos Y ahí ya es donde uno empieza a decir, órale, ¿qué pasa? Dice, en general los niños más pequeños y los más grandes disfrutan de distintos tipos de videos Elige la experiencia inicial de la pantalla principal que se ajuste mejor a tu hijo Para preescolares, para escolares o para todas las edades Vamos a elegir preescolar ¿Quieres activar o desactivar la búsqueda? Esto es importante Si ustedes activan la búsqueda posiblemente puedan acceder a contenido que ustedes no quisieran Eso es, si activas la búsqueda tus hijos pueden acceder a millones de videos de YouTube Kids Más allá de lo que viene en la pantalla principal Si la desactivas, limitas a tus hijos a que solo miren los videos de la pantalla principal Entre los que se encuentran los videos recomendados por la misma aplicación Vamos a hacer aquí un desactivar búsqueda Todo listo, estamos entregando el control Presiona el candadito Para seleccionar o cambiar la configuración para tu hijo Puedes establecer límites de tiempo y obtener más información sobre el contenido de las guías para padres Muchas gracias Para acceder ingresa a los números 1, 8, 1, 2 Si tu hijo ya se sabe los números Pum, pum, pum Temporizador Aquí le das que tanto tiempo quieres que tu hijo dé Una hora Pues le pones una hora Configuración YouTube Red Huyenete a YouTube Red para disfrutar No, muchas gracias Audio Música de la aplicación Si Efectos de sonido Si Buscar Lo puedes habilitar Lo puedes deshabilitar Aceptar Transmisión Habilitar transmisión a pantallas grandes No Eso es muy molesto Porque luego mi hijo está viendo un video allá arriba Y yo estoy viendo la televisión en la Smart TV Y lo oprime el botón y me manda el video y me corta lo que estoy yo viendo Que bueno está eso, gracias YouTube Subtítulos Cambiar el tamaño y la letra Rango de edad de la página para preescolares Ok Ahí según vaya creciendo tu hijo lo puedes ir poniendo más o menos Privacidad, acerca de ella, de padres, bla 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 Ok Todo es bien fácil Y vemos que esta es la home page Aquí donde nos recomienda varias cosas Este Pues se ve bastante fluido Son muchas de las caricaturas que Que mis hijos ven en la televisión Perfecto Música Esto nos recomienda de música Eh Aprendizaje Perfecto Me imagino que si yo voy viendo un video Por ejemplo esto Abajo me va a recomendar más de lo mismo Si Perfecto Eh Se puede hacer Minecraft Miren Uh Tienes anuncios Si claro Todo lo gratis Tiene anuncios Youtube Tiene anuncios Vamos a subirlo Para que oigan Todos quieren una cosa en común Todos quieren cantar y danzar contigo Haz clic en la categoría música Y encuentra todas tus canciones favoritas Ven a cantar con nosotros No se puede hacer grande Ah si Tocándolo Ah mira que bien Perverso Uh Que tiene musiquita y sonidos Y todo Ah que bonito Bueno esta aplicación es para sus hijos Aquí les voy a dejar el link Para que lo descarguen Está Está bastante chido A mi me gustó Oiga usted Ah de aquí se sale Gracias Es que no sabía yo Soy de rancho De ahí este De ahí lo pueden descargar e instalar El segundo es un juego Que ya es conocido Por muchos de ustedes Pero que Ahorita yo encontré Que tiene ya Una versión 2 Y tiene otras Distintas Versiones Del mismo juego Pero esta Viene siendo el 2 Está divertido Cuando salió Me gustó muchísimo La dinámica Que se manejaba En el juego No la había yo visto Este Utiliza muy bien Son de los primeros juegos Que empezaron a utilizar Las pantallas táctiles Para jugar Me llamó mucho la atención Cuando lo vi Este Jugué el primero Pero bueno Ya después Dejé de jugar Este Ya saben Se vuelve un adulto Irresponsable Mentira Bill Vamos a ver Que nos presenta En esta nueva Como siempre Nunca Nunca he jugado el juego Este Yo siempre se lo Verifica tu edad Ándale No Pues si estás Cañón No me acuerdo Ni cuantos años tengo A ver A ver A ver A ver Creo que tengo esta Ahí está No me acuerdo Pero creo que sí Jejeje Toma la barbón Estás a un paso De la muerte Y te vas riendo ¿Y si le cuento? No debía haberlo hecho Oh no Ok Córtalo Como siempre El primero está fácil Tres estrellitas Next Se está conectando Google Play Ok O sea que van a necesitar Internet Conoce tu idioma Y rango Sí Comparte la información De tu perfil Y google visual Ajá Sí Ajá Sí No soy una persona En blanco Dicen Es que compartes información O sea Hello Fuera yo Duarte Pues me preocuparía Pero Somos personas normales Que a nosotros ¿Qué les va a importar Esa gente? Ok Nos vamos al paso 2 Recoge tres estrellas Ok Cargando Loading 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 Si corto Se va a venir Va a caer Y tengo que cortar rápido Para que se vaya La caja Ok Subo va bien Uno más Uno más Ya me piqué Ahí ustedes luego Me presumen Sus Sus Este Sus puntajes Porque si llega un momento En que dices Caramba Y ahora ¿Cómo lo hago? Fíjate que ya el mapa Ya es como el de Candy Cruise Recoge tres estrellas Ok Cargando Cargando Me imagino que va a llegar Un momento como Candy Cruise Donde pides ayuda Para que todo el mundo Se conecte Ah Este está fácil Mira Corto para que caiga Tun 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 Ah Que wey Perdón Tenía que haberlo hecho Más rápido Así Eso Bueno Ya Mucho por el día de hoy Estas son las dos aplicaciones Que les recomiendo Para que ustedes puedan Este Disfrutarlas Abajo están los links Para que las descarguen Como siempre Yo les recomiendo Visiten nuestra página De Face Visiten nuestra Página de YouTube Visiten nuestro nuevo blog Blog.cordobanlinea.com Y denle like Al Face Y al YouTube Y compartan estos videos Mientras más gente Lo vean Nosotros más ganas Vamos a tener De seguir haciendo Este tipo de videos Les agradezco muchísimo Que nos hayan acompañado Y nos vemos en la siguiente Aquí Desde la Terraza Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!